Me voy con él, primera vez en toda la etapa que él nos hacía un gol, que nos llevamos la oportunidad de hacer. Es importante sumar en esta cancha, y no dejar que este equipo nos pase, no dejar que él nos pase. Es importante sumar en este partido con este rival, así que, bueno, nos vamos tranquilos, vamos a regresar del video. En el partido anterior, lo que habíamos tenido más profundidad, este partido se nos complicó. Este es una de las profundidades también porque el rival juega, el rival nos hacía un partido muy defensivo, nos hacía mucha gente en nuestro campo. Y creo que lo que teníamos que haber hecho era jugar un poco más en el espacio, ¿no? Obviamente ya no hay fuerte Miguel, el fuerte Miguel está dentro del área, y quizás debimos haber hecho que Renato, como por el extremo, pueda hacerse el trabajo, que si lo delegamos a Miguel Barrales, quizás es el más serio que a la tierra.